Hola. ¿Qué has pedido, María? Pues acabo de pedir tres bolas de Mozart. ¿Y qué llevan? Bueno, pues es un chocolate muy bueno y dentro un mazapán. Un dulce caro, ¿no? Relativamente, porque para un bomboncito... Pues sí, pero vale la pena, está muy bueno. María, ¿esta es una de las calles más principales de aquí, de Salzburgo? Sí, que trae de casa. En cada establecimiento hay el cartel con forja, ¿no? La historia es que antes, cuando había bastante gente analfabeta, pues en vez de escribir ponían el dibujo del producto que se vendía en la tienda para que esta gente pudiera reconocerla, ¿no? Bueno, a ver qué tal está. Vosotras ya lo habéis probado, pero yo no, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece? Está muy bueno. Yo no me dedico a la música, pero bueno, supongo que a vosotras igual os da un poco de fuerza, ¿no? Está viendo de dónde viene. Hombre, claro. Hombre, claro. Hombre, claro. Hombre, claro. Hombre, claro.